Estoy segura que en esta alianza integrada por 8 de los 12 sectores que conforman la Unión Cívica Radical están los hombres y mujeres, verdaderamente radicales, los que están acostumbrados a trabajar de cara a cada uno de nuestros atingados y de nuestros comprovincianos. Ejemplo este de una prioridad indudable que ha dado muestra de su capacidad, no solo en lo político, sino en cada una de las funciones que han desarrollado. Este equipo hasta ahora no ha llevado adelante la conducción del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de Catamarca. Creo que merecemos la oportunidad que tenemos que tenerla para demostrar que verdaderamente somos unas personas en condiciones de sanidad, de lograr los consensos, a edificar realmente el radicalismo, no solo de nuestra provincia, sino también del país. Ya que tenemos dos candidatos a presidente dentro de nuestro partido, lo mismo en provincia. Es decir, no debemos nunca perder el norte y la inseguridad, que lo que más nos interesa es octubre. Y creo verdaderamente que con este grupo de radicales, es con lo que vamos a lograr los consensos necesarios, para que el radicalismo vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, la columna vertebral de toda alianza de la que forme parte, y que tenga la capacidad de seguir convocando a los demás partidos y a las demás agrupaciones para formar un frente que verdaderamente sea candidato seguro a ser gobierno en octubre de 2023. Gracias a este maravilloso equipo que hemos formado de dirigentes radicales, de mujeres y hombres de diferentes extracciones de la vida partidaria, que nos une no tan solo el radicalismo, nuestros principios, nuestras finalidades, sino que nos une el anhelo de construir una Catamarca mejor. Un radicalismo fortalecido, como bien lo expresaron anteriormente, que sea el eje convocante de otros sectores, no tan solo políticos, sino de actores de la vida social, deportista, institucional, que ven en que se puede construir una gran alianza opositora al gobierno actual. Y que ven que el radicalismo puede ser esa figura convocante y aglutinante de esas voluntades, pero para que eso suceda, el radicalismo se tiene que fortalecer a sí mismo. Y es esto lo que nos une a nosotros. Nos une a fortalecer nuestro partido, no tan solo en lo que es la capital, el Valle Central, en cada chincón, en cada comité departamental de nuestra provincia. El radicalismo movilizado, que cada uno de los pueblos de nuestra geografía sea ese eje convocante. Pero para eso el radicalismo se tiene que fortalecer en primer lugar a sí mismo. Y eso fue lo que nos llevó a conformar esta alianza ahora en el radicalismo. Obviamente que había posesiones, había muchísimo disenso, pero también es cierto que a través del diálogo sincero y maduro, y sobre todo mirando hacia el futuro, se han llegado a construir los grandes con descanso. Esa es nuestra interpretación de la política. Es a lo que convocamos a cada una y a cada uno de nuestros afiliados. A trabajar no en desmero de otro radical, a trabajar todos juntos para conformar una gran unión cívica radical, que en otro tiempo fue el eje convocante de lo que fue el Frente Cívico y Social. Hoy estamos en una alianza de Juntos por el Cambio a nivel nacional que se transborda a todas las provincias. Por supuesto que es necesario. Pero también sabemos que en Catamarca hay otras voluntades y otras expresiones, no solo políticas, que necesitan que se amplíe esa base y que ven que el radicalismo es esa fuente a donde puede llegar a abregar todas esas voluntades para transformar la realidad de la provincia y que nuevamente la Unión Cívica Radical de Catamarca se encargue de las cuestiones que le corresponden a Catamarca. Estamos muy entusiasmados. La gente ha sido un proceso en donde hemos podido construir un consenso de la Catamarca que queremos. Y a partir de esa Catamarca que queremos, necesitamos de la Unión Cívica Radical que como en aquellos tiempos del Frente Cívico y Social, y como ya lo decía el Gimé, me antecedieron en la palabra, era la columna vertebral de todo el arco opositor en aquellos años tan oscuros de la provincia catamarca y que hoy vemos algunos síntomas que se reflejan aquí en los bandos oscuros. Ahora, eso es lo que nosotros nos une. Ocho sectores del radicalismo que tienen la capacidad para sustentar la gestión política del partido a través de su territorialidad, a través de la renovación, a través del contenido político que le puede agregar a la propuesta del gobierno que desde la Unión Cívica Radical tiene que convocar a todos los otros sectores y garantizar el proceso de participación a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a todos los sectores, a todos los dirigentes que quieran ofertarle a la sociedad un rolismo de cambio y sobre todo dar respuesta a sus demandas, a sus necesidades, a sus anhelos, a sus sueños. Lo que nos une es esa vocación de servicio que recién hacía referencia. Nos duele profundamente la situación de pobreza que vivimos en la provincia de Cataluña. La mitad de las familias están por debajo de la línea de pobreza. Lo primero que tenemos que hacer desde el radicalismo es tener bien claro cuáles son las propuestas para mejorar los ingresos de esas familias, para que esos chicos que están por debajo de la línea de pobreza puedan dotar o recibir el aprendizaje que necesitan para que tengan las habilidades para cambiar el futuro. ¿De qué futuro podemos hablar si no les damos oportunidad a esos niños? Ese es el principal eje del convocatorio que tiene la alianza ahora del radicalismo. ¿Por qué tenemos que ahora descatar Marca? ¿Por qué tenemos que recuperar el sistema de salud pública que nos cuide, que experimenta y que nos cubre? Como fue también en los primeros años del Frente Cívico y Social con la Ley de Salud Pública. Que tenemos que descentralizar el sistema de salud. Que tenemos que volver a potenciar nuestras actividades económicas regionales. Que sin sistema de riego no hay producción y sin un servicio de energía que sea competitiva y accesible es imposible que las producciones locales puedan ser competitivas. Y realmente esas actividades productivas derivan en el mayor empleo, en el mayor ingreso, en el mayor cliente al sociedad. Ese es nuestro propósito y nuestra visión del futuro de Catamarca que es totalmente diferente a la que actualmente tenemos. Y claramente no podemos no hacer mención del dolor que sentimos, del miedo que nos transmite la sociedad con la justicia que no puede resolver el asesinato del crimen de un ministro. Que no puede dar claridad de quiénes han sido los responsables, cuál han sido los motivos y la causa de por qué un ministro devolviendo a la provincia fue asesinado. Esa es la provincia que hoy tenemos y esa es la provincia que nosotros queremos cambiar y queremos construir. y por eso este sector tiene la capacidad, la territorialidad, el fortalecimiento, el contenido político, la capacidad de diálogo con todo el arco opositor para que podamos conformar un frente lo suficientemente amplio, pero no tan solo para otros partidos políticos, sino para referentes sociales, para dirigentes, para toda la sociedad de Catamarca que quiera realmente una Catamarca con mayor justicia social, con mayor igualdad de oportunidades, porque realmente nos merecemos una provincia mejor.